¿Cómo se aprovecha la potente lógica de gestión de contactos en Odoo con tus facturas electrónicas? Odoo tiene una manera particular de abordar, de tratar lo que son los contactos, las empresas y sus contactos. Al final en Odoo todos son contactos, el cliente, el proveedor, el contacto de ese cliente, las direcciones adicionales de esos clientes, todos son contactos. Pero, ¿eso cómo afecta la facturación electrónica? Te lo mostramos en este video. Es cierto que apenas uno empieza a utilizar Odoo, esto de los contactos suele despertar una curiosidad. ¿Por qué Odoo lo maneja así? Como que uno se sorprende y se pregunta por qué. Pero una vez que lo entiendes y una vez que empiezas a gestionar tu empresa, tus procesos con este manejo de contactos de Odoo, te das cuenta de por qué lo hace. Te das cuenta que favorece la gestión, mejora tu productividad y pocos software, y eso que estoy en contacto con muchos, he visto que implementen una lógica de gestión de contactos tan buena como la tiene Odoo. Empecemos. Como sabemos, podemos crear nosotros contactos y esos contactos pueden tener múltiples subcontactos, llamémosle, asociados. En el caso de la facturación electrónica, dado esa lógica que te explico, surge la pregunta, ¿cómo voy a manejar mis contactos o cómo voy a facturar a mis contactos si tengo que emitir comprobantes electrónicos? Lo usual es que uno emita la factura a nombre de la empresa, pero claro, esta empresa puede tener contactos y distintos tipos de contactos, contactos de facturación, de venta, de compras, direcciones, contactos de una dirección específica. Entonces, ¿qué pasa si yo emito la factura a nombre de este contacto, Brenda? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y la respuesta es que sí, porque queremos aprovechar esta lógica de contactos de Odoo. Si voy a emitir una factura y tengo un contacto específico que me recibe esa factura, un contacto específico de facturación, quiero poner el nombre de ese contacto para que todo el seguimiento y toda la gestión esté acorde a ese contacto. Pero claro, aquí es donde empiezan las preocupaciones. Sí, pero cuando quiera ver las facturas de este cliente, ¿cómo voy a hacer? Ya Odoo todo eso lo maneja de forma impecable. Desde luego ya sabe cuál es la empresa asociada a ese contacto y todo el tema de gestión financiera, cobranza, contabilidad, facturación electrónica, lo va a hacer a nombre de la empresa. Pero a nivel de gestión tienes este dato vinculado, añadido aquí de una manera muy fácil y práctica del contacto para que puedas gestionarlo, enviarle ese contacto y hacerle seguimiento a ese contacto y toda la comunicación se dé con ese contacto. Veámoslo. No me creas a mí. Aprende mirando y practicando. Voy a emitir mi factura electrónica, confirmo la factura y ya está aceptada por SUNAT. Para empezar, si hubiera emitido mal la factura electrónica dándole un nombre de contacto incorrecto, esto estaría rechazado porque este RUC por el que estoy emitiendo la factura está asociado a una razón social registrada en SUNAT. Y eso tiene que coincidir. Entonces, Odu ya sabe cómo tratar estos casos y sabe cómo elaborar la factura a nombre de la compañía. Aún así, este contacto y ese dato extra también está incluido en tu factura para que te sirva como referencia, pero tu factura es completamente válida. El tema es, y para la gestión, Fernando, en Odu, bueno, para la gestión documentaria, yo quiero que esa gestión se dé con este contacto. Por lo tanto, correo que envíe, comunicación que haga aquí en relación a ese contacto, la vamos a poder hacer y la va a recibir el contacto que yo quiera. Pero a nivel financiero, de reportes contables, ahí sí que todo va a quedar registrado a nombre de la empresa. Te lo compruebo de esta forma. Vamos a revisar nuestros apuntes y voy a buscar este asiento contable en particular para que veas cómo a nivel contable financiero el socio en el que está registrado todo es la empresa en sí misma. Eso no quita que por un tema de practicidad, facilidad, optimización, mi factura sí que tiene el contacto indicado inicialmente, el contacto de la empresa con el que voy a gestionar este documento. Genial. Así que tú también puedes aprovechar esa potente lógica de manejo de contactos que sí que te lo explicamos en otro video. Por eso suscríbete al canal y no te pierdas nada del contenido porque esta lógica se usa para los pedidos de venta, las oportunidades, las compras. En todo el ERP utilizas la lógica de contactos de UDU. Es un conocimiento base que necesitas para aprovechar al máximo el ERP. Así que suscríbete al canal. Y nuestra facturación electrónica no hace una excepción y es decir, aprovecha toda esa lógica, se integra con toda esa lógica para que tus facturas se emitan de forma correcta. Por eso, implementa tu ERP con Ganemo. Aquí están nuestros datos comerciales y haz las cosas bien desde el inicio. Suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.